Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más al Rincón Cripto y en este vídeo que quiero profundizar un poco más sobre Venom, su tecnología, su ecosistema y hablar también sobre bastante potencial que tiene esta blockchain, no solamente a nivel tecnológico y demás, sino también a nivel de airdrop. Recuerde que nosotros no tenemos 100% seguridad de que nos vayan a dar algún tipo de airdrop, sin embargo al tratarse de una testnet es muy probable que por estar trabajando en esta testnet podamos ganar algo y además no debemos de dar ningún tipo de recursos ni gastar dinero, sino solamente dedicarle un poquito de tiempo a esta blockchain. La blockchain de Venom, recuerden que el proyecto tiene una fundación que se llama Venom Foundation que tiene unos fondos de un billón de dólares, lo cual es bastante interesante porque es mucho dinero el que está detrás de esta plataforma y el ecosistema está enfocado más que todo a los usuarios de la web 3, entonces es bastante interesante y miren cómo va hasta ahora las estadísticas, han habido más de 581 mil transacciones en la testnet, lleva más o menos smart contracts creados 79 millones y wallets, es decir las personas que han creado wallets para trabajar la testnet 1 millón 568 mil personas. Entonces aunque parecen muchas personas, recuerden que también hay mucho dinero detrás de este proyecto. Entonces es un proyecto bastante interesante, si ustedes van a la página principal sobre todo las personas que no han comenzado con este proyecto, pues aquí les está mostrando cómo descargar la wallet y cómo comenzar a trabajar la testnet. Este video no estoy explicando cómo obtener los NFTs ni nada de la testnet, sino quiero profundizar más en el ecosistema que es el que estamos viendo en pantalla. Aplicaciones y proyectos que están detrás de Venom que posiblemente estos proyectos también puedan dar algún tipo de airdrop. Voy a hablar en este video de los proyectos que están siendo creados hasta el momento y cuáles posiblemente puedan también tener algún tipo de airdrop, teniendo en cuenta que puedan crear alguna moneda en un futuro. Entonces hay mucho que se puede explotar en esta blockchain, bastante interesante y por eso quiero compartir con ustedes. En la página principal ustedes van a encontrar preguntas y respuestas, si ustedes quieren o tienen alguna duda y también van a profundizar un poco más sobre qué es Venom. ¿Listo? La cual está enfocada más que todo a aplicaciones de Web3 y los que ya hemos trabajado con la testnet hemos visto que es una blockchain bastante rápida. Entonces es bastante interesante esta plataforma y voy a comenzar a explicarles qué hay detrás en el ecosistema y qué proyectos posiblemente también nos puedan dar algún tipo de airdrop en el futuro. Si vamos a la parte de arriba de la página principal, recuerden que en la descripción les dejo los links de todo lo que estamos viendo. Vamos donde dice Start Testnet y podemos ver varias aplicaciones que ya hemos interactuado con ellas. Recuerden que nosotros nos hemos enfocado a mintiar estos NFTs, pero en este video quiero profundizar qué hay detrás de cada proyecto de NFTs. Voy a ir de una forma bastante rápida porque son varios, pero sí me voy a detener en los que yo considero que posiblemente podrían tener también algún tipo de airdrop. Para comenzar les recuerdo que el link de la plataforma o de la página que estamos viendo se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes tengan acceso de una forma bastante fácil. Y voy a hablar qué aplicaciones hay en el ecosistema, las cuales ya hemos trabajado con anterioridad, ya hemos minteado los NFTs, pero recuerden que estas aplicaciones las hemos enfocado solamente para el minteo de los NFTs de Venom. Sin embargo, en este caso voy a mostrarles de qué trata cada aplicación que hay hasta el momento en el ecosistema y me voy a detener en las que posiblemente puedan tener también algún tipo de airdrop en un futuro. Entonces, ¿por qué esto? Para que ustedes también las puedan seguir en el Discord, no se pierdan de las noticias y de los anuncios que van saliendo, porque posiblemente varios de estos proyectos también saquen su propia moneda y nos puedan dar algún tipo de airdrop que complemente con el de Venom. Aún así, recuerden que siempre hay que tener en cuenta que no hay nada 100% seguro, pero pues tratándose de una testnet y que no estamos dando ningún dinero a cambio, pues está bastante interesante ver este proyecto tanto Venom como su ecosistema. Entonces, en el ecosistema encontramos, lo primero se llama Venom Wallet. Si vamos a la website, ustedes van a encontrar que la pueden descargar. Es la wallet de Venom. Esto es lo primero que deberíamos nosotros tener a la hora de iniciarnos con la blockchain de Venom y ustedes pueden descargarla ya sea en Chrome, en App Store o en Google Play si la quieren instalar en el celular. En mi caso la tengo en Chrome porque la tengo en mi navegador en el computador, que es donde me gusta a mí trabajarlo. Entonces, este es el primer proyecto, Venom Wallet, y es lo primero que usted debería tener a la hora de interactuar con esta blockchain. El siguiente proyecto se llama Venom Scan, que es el escáner de Venom. Es decir, como si fuera el Ether Scam, que es el escáner donde vemos nosotros transacciones, el estado de algún bloque, transacción y demás. Si ustedes le dan clic en la website, van a ver que aquí están los bloques, la cantidad de transacciones, las últimas transacciones. Nos está mostrando lo que está ocurriendo en la blockchain. Inclusive, si nosotros ponemos aquí nuestra wallet y la buscamos, ahí vamos a encontrar qué es una wallet activa, cuánto Venom tenemos en el balance, qué transacciones hemos hecho y demás. Esto lo que hace es escanear la blockchain de Venom. Entonces, es bastante sencillo y es el segundo proyecto, por así decirlo, que tenemos en el ecosistema de Venom. El siguiente proyecto se llama ArtFi y el cual no hemos trabajado en la testnet aún, sin embargo, ya aparece aquí en el ecosistema y no hemos hecho ningún reclamo de NFT ni nada. Sin embargo, es bastante interesante ver de qué trata, porque ya aparece en el ecosistema de Venom. Y si ustedes le dan clic donde dice Website, va a ocurrir lo siguiente. Ustedes conectan su wallet. No sé por qué no está permitiendo conectar la wallet de Venom. Sin embargo, pueden conectar su wallet de Metamax. Y si ven, esto es una plataforma de NFTs y aquí está hablando de un NFT Paz. ¿Listo? Que es como un NFT de origen, pues, el primer NFT de esta plataforma. Y están hablando que ese NFT da acceso exclusivo, miren aquí lo que dice, a Arfai Token Airdrop. ¿Listo? Posiblemente un airdrop de su token cuando salga. Entonces, es bastante interesante. Esta plataforma no la conocía, sino que viendo el ecosistema de Venom fue que la vi. Y simplemente lo que debemos hacer es registrar nuestro interés, como dice aquí, poner nuestro correo, darle clic en Sí y Join Waitlist. Y aquí lo que estamos haciendo es uniéndonos a una lista de espera para que nos llegue al correo notificación cuando ellos saquen este NFT. No sé qué valor vaya a tener o algo en sí, pero pues no está de más dejar nuestro correo, perdón, para que nos manden algún tipo de información y así ver en un futuro ese NFT cuánto va a valer y que nos pueda servir para algún tipo de airdrop. El siguiente proyecto se llama Asterims, el cual no me voy a dedicar mucho. Tampoco hemos hecho tareas dentro de la red de Venom, ni tampoco hemos reclamado ningún tipo de NFT al respecto. Sin embargo, se los voy a mencionar rápidamente. Si ustedes van donde dice Website, es una plataforma que sirve para construir o para desarrollar aplicaciones que requieran de hacer transacciones entre cadenas. Eso sería todo con el tema de Asterims. El siguiente proyecto se llama Web3. Este sí lo hemos trabajado en las tareas de Venom y quisiera detenerme un poco en este proyecto porque es bastante interesante. Es el primer exchange descentralizado o DEX que se ha desarrollado en Venom. Y si ustedes van a donde dice Website, se llama Web3.Word, el proyecto y como vemos es un exchange descentralizado común y corriente. Sirve para hacer swap, para aportar liquidez y demás. Pero algo interesante que quisiera mostrarles es que si nosotros vamos a las monedas que podemos interactuar, vemos que hay una que se llama W3W, es decir Web3 World Token y es el token de este exchange descentralizado. Entonces posiblemente también si este exchange no estamos 100% seguros, pero si desean sacar esta moneda, posiblemente no la puedan entregar en un tipo de airdrop. Igual recuerden, no hay ninguna garantía, pero está ahí la posibilidad. Si ustedes van por ejemplo a Farming, yo estoy haciendo Farming en esta Web3 como probando la test de Venom y miren que las recompensas las pagan en el token de ellos, W3W. Este token no vale nada, pero por estar interactuando con estas plataformas y con Venom y demás, no solamente estamos aplicando a un airdrop de Venom, sino que posiblemente estemos aplicando a uno de esta plataforma. Entonces es bastante interesante que esta plataforma podría sacar un token en el futuro y podría recompensarnos a nosotros. La siguiente plataforma se llama Venom Bridge y este es como si fuera el bridge oficial de Venom. Le damos clic en Website y vamos a tener el bridge oficial. Sin embargo, no me voy a detener en él mucho tiempo porque estos puentes oficiales no dan o nunca han tenido algún tipo de token. Los que han tenido token son los puentes que están por fuera de los proyectos oficiales. Sin embargo, este al ser oficial no creo que podrían dar algún tipo de token. Sin embargo, pues aquí les estoy mostrando el proyecto y cómo podemos pasar de una red a otra para poder enviar fondos a la red de Venom Testnet. Este proyecto también lo trabajamos en la testnet y tuvimos un NFT al respecto. El otro proyecto se llama Venom Stake. Tampoco creo que podrían dar algún tipo de airdrop. Si vamos a la página, vamos a tener que se llama Venom Stake y aquí simplemente nos va a servir para poner nuestro Venom a hacer staking. Nosotros simplemente conectamos nuestra wallet y podemos poner a hacer staking al 36% de API anual. Esto más que todo es como una plataforma de la misma Venom Foundation donde podemos nosotros poner a generar más Venom con nuestro staking. Pero por así decirlo, que vayan a tener algún tipo de moneda, no lo creo porque es de la misma Venom. El otro proyecto que tenemos se llama Oasis Gallery. Le dan clic en Website y pueden ver que es una galería de NFTs que ya hemos trabajado en la testnet antes y no está de más ir comprando uno que otro NFT cada cierto tiempo porque así no solamente estamos trabajando o haciendo transacciones en la testnet de Venom, sino que también podríamos estar aplicando algún tipo de airdrop de esta plataforma. No sabemos si en algún futuro Oasis Gallery cree su propia moneda. Yo he visto por ejemplo proyectos de plataformas donde se venden NFTs que tienen sus propias monedas. Lo vimos con algunas redes de SUI y también hay de otras redes que tienen sus propias monedas. Entonces no está de más ir interactuando con Oasis Gallery también, no como locos porque tampoco es de que nos pongamos a invertir todo el tiempo en estos proyectos pequeños, pero sí por lo menos una vez al mes darnos una pasadita por el ecosistema de Venom e interactuar con las plataformas que posiblemente podrían darnos algún tipo de airdrop adicional al que nos pueda dar Venom. Y esta también es un candidato que posiblemente pudiera dar algún tipo de moneda en un futuro. Otra plataforma que tampoco me voy a detener mucho se llama Venom Pad, que también hicimos tareas en la TSNEP. Si le damos clic en Website la podemos ver y esto simplemente es una plataforma para lanzamientos de proyectos. Esto es una Launchpad. Entonces esto es para las personas que tengan algún tipo de proyecto o algo poderla lanzar dentro de esta plataforma. De resto no creo que vayan a tener algún tipo de token en un futuro. La siguiente plataforma se llama SNIPA. Si le damos clic en Website y podemos ingresar a ella y si conectamos nuestra Wallet vemos que SNIPA es un rastreador. Es decir, nos dice cuánto tenemos en la Wallet, en qué moneda, qué dinero tenemos depositado, en las diversas monedas en que lo tenemos. Y también nos dice las plataformas donde tenemos nuestro dinero invertido. Miren, por ejemplo, nos está mostrando en dónde lo tenemos y si está haciendo farming o lo tenemos para poder de voto y demás. Es bastante interesante. Esta plataforma no tiene token. No hay nada o no hay ningún indicio que nos muestre que vaya a crear algún tipo de token. Sin embargo, me parece interesante por lo menos ir interactuando con ella, escaneando nuestra Wallet y demás. De resto no hay más interacciones que podamos hacer con ella. Y si en un futuro nos llegue a dar algún tipo de AdDrop, pues bienvenido sea. Ya saben que los AdDrop de esas plataformas pequeñas son un poquito más pequeños que el grande, que es el de la blockchain principal. Sin embargo, todo podría ir sumando. La siguiente plataforma se llama Numi. Esta plataforma también hemos hecho tareas dentro de la TSNED. Si vamos a la website, podemos ver que es una plataforma que es un marketplace de NFTs. Y también podemos ver que ellos tienen su propio, o van a tener su propio ecosistema. Ellos ya tienen aquí algo que se llama Numi Stories y van a tener algo adicional. Entonces, esta plataforma, no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando hicimos la TSNED, ellos tienen una moneda que se llama Numi y es una moneda en TSNED. Entonces, probablemente esa moneda Numi de TSNED también vaya a salir en una MINDED. Cuando la blockchain principal, como Venom, saque su MINDED, estas plataformas pequeñas que ya tienen monedas en la TSNED también sacarían su propia moneda. Entonces, esta plataforma probablemente también, posiblemente, podría dar algún tipo de moneda en AdDrop si así lo deseara. Entonces, esta plataforma sí podríamos enfocarnos, ya sea minteando algún tipo de NFT o algo, o comprándolo en el Marketplace. Recuerden que es completamente gratuito porque estamos trabajando con Venom de prueba, pero sumando transacciones en estas aplicaciones, podrían también ayudarnos a ganar algún tipo de AdDrop del proyecto menor. Pero este sí, ya hemos visto que tiene una moneda creada en la TSNED y, pues, esa moneda se va a ir también para la MINDED. La siguiente plataforma se llama eLive y esta plataforma, si ustedes van a donde dice website, van a ver que la plataforma es, por así de estilo, como una red social, ¿listo? Entonces, también está bastante interesante, en la página principal están describiendo todo el proyecto y, aunque no hay indicios de que vayan a crear algún tipo de token, posiblemente podrían hacerlo. Aunque no tenemos indicios como las otras plataformas, como lo es NUMI o como lo es Web3, que ya hemos visto sus tokens en la TSNED, esta no lo tiene. Sin embargo, no está de más ir interactuando con ella. Recuerden que no hay nada seguro en el tema de los AdDrop, pero nosotros aprovechamos a que las TSNED no tienen ningún tipo de valor y no hay que invertir ningún tipo de dinero. Otra plataforma que ya hemos también trabajado se llama Grabix. Si vamos a la website, podemos encontrarla. Esta es la página web de ellos y en la página donde dice GoToApp, aquí podemos ver que podemos hacer trading y demás dentro de la plataforma. Esto es un DEX, ¿sí? Un exchange descentralizado. Y, pues recuerden que muchos de estos DEX también sacan sus propias monedas. Entonces, no está de más ir interactuando también con estas plataformas pequeñas porque posiblemente también puedan darnos algún tipo de recompensa. También tiene un sistema de referidos que posiblemente cuando salga la MyNet ustedes puedan comenzar a referir amigos o dentro del Discord puedan estar compartiéndose también sus links de referidos para así poder ayudarse entre ustedes a ganar algún tipo de recompensa en esta plataforma. La siguiente aplicación se llama Cuamon. Y si vamos a la website, vamos a ver que esta es una aplicación que ya hemos hecho también en la TSNED. Y que se trata de un correo electrónico de la blockchain donde es completamente confidencial la comunicación porque no está amarrado a ningún nombre, sino que está atado a nuestra wallet. Entonces, es un correo que es confidencial y puede también, en algún caso, dar alguna moneda, darla en forma de airdrop, aunque todavía no tenemos garantías de que vaya a haber alguna moneda. Sin embargo, miren lo que está pasando con ETHERMEOL. ETHERMEOL quiere sacar su propia moneda y posiblemente Cuamon también la pueda sacar. Igual, no hay 100% garantía, recuerden. Pero, pues, no está de más intentarlo. El siguiente proyecto se llama VENOMBON. Aquí tampoco me voy a detener mucho. Si van a la website, van a darse cuenta que esta es una página donde ustedes pueden quemar sus propios VENOMBON. La hemos interactuado con ella en la TSNED para ganarnos nuestro NFT. Sin embargo, como esto está dentro de la misma VENOMBON, no creo que vayan a tener algún tipo de moneda. El siguiente proyecto tampoco me voy a detener mucho. Se llama ONE ART y si ustedes van a la website, van a darse cuenta que esto es un proyecto también de NFTs. Y, pues, yo no le quemaría mucho tiempo a este proyecto porque ellos ya tienen una moneda en el mercado desde antes del 2022. Entonces, pues, no hay garantías de que haya airdrop con este proyecto cuando ya tienen su moneda en circulación. Y, inclusive, aquí está la cotización de su propia moneda. Entonces, en este proyecto tampoco yo me detendría mucho. La siguiente aplicación se llama VALICIT. Y si vamos a la web, ya sabemos que hemos interactuado con esta aplicación en la TSNED. Y es bastante interesante porque es un marketplace donde podemos comprar todo tipo de etiquetes para eventos. Podemos comprar y vender etiquetes. Entonces, es más que todo, hagan de cuenta como una plataforma donde si ustedes quieren ver el concierto de su banda favorita, aquí la empresa que venda esos etiquetes lo podrían negociar por esta plataforma y nosotros compraríamos los etiquetes. Entonces, es más que todo como una compra y venta de etiquetes para eventos. No tienen moneda en el momento y, pues posiblemente, en un futuro, si ellos desean lanzar su propia moneda, tal vez no la puedan dar en especie de airdrop a los que interactuamos con ella desde la TSNED. El otro proyecto se llama SEGMIN. Y si vamos a la página web, es un proyecto donde nosotros podemos mintiar algún espacio en este panel. Hagan de cuenta como si esto fuera un panel de publicaciones o de comentarios o comerciales y nosotros compráramos un espacio dentro de él para poner una foto, algún tipo de anuncio y demás. Esta plataforma no tiene token y los que hemos interactuado con ella desde la TSNED, si ellos desean dar algún tipo de moneda, de pronto nos puedan tener en cuenta también. Y para terminar, tenemos la plataforma que se llama Everplay, que es una plataforma donde podemos ver torneos especiales, crear torneos especiales y demás, ya sea de videojuegos y demás. Por ejemplo, podemos crear torneos de Fortnite, en fin. ¿Listo? Hay varios tipos de torneos que se pueden crear. También hemos interactuado hace poco con ella y es bastante interesante esta plataforma que es GAMING, porque los proyectos GAMING tienen mucho potencial dentro de las criptomonedas, tampoco tienen token y si en algún futuro puedan dar algún token, pues los que hemos interactuado con ella también quizás no lo podamos ganar. Y esto sería todo. En resumidas cuentas, tenemos tres plataformas que tienen más posibilidades de dar algún tipo de airdrop. Está Arfi, que lo ha comentado en su página web, que si ingresamos a la lista de espera para poder mintear un NFT, que quizás al mintearlo nos puedan repartir algún tipo de airdrop. También está Web3Word, que ya hemos visto que tiene su propia moneda que se llama W3W y al sacar la miner, quizás también ellos saquen su moneda junto con la miner de Venom y si hemos interactuado con ella podríamos tener un posible airdrop. Y por último, otro que tiene bastante potencial es NUMI, porque NUMI también hemos visto en la Tesla que tiene su propia moneda. Entonces cuando salga la miner, obviamente este proyecto sacará su propia moneda también. De resto tenemos proyectos que son DEX, que son exchange descentralizados y proyectos que pueden ser potenciales para una moneda en un futuro. Sin embargo, hasta el momento solamente tendríamos tres con mayor probabilidades de repartir algún tipo de airdrop. Si desean que en algún futuro haga un video sobre alguno de estos proyectos, pero hablando detalladamente sobre él, me lo pueden hacer saber en los comentarios y yo puedo profundizar más al respecto. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les gusta ARFI, pues yo puedo investigar más al respecto, quiénes están detrás, la cantidad de valor que han recaudado y demás. Ustedes solamente me dejan en los comentarios el proyecto que más les guste de Venom o que se está desarrollando sobre Venom y yo posiblemente en un futuro video pueda profundizar más al respecto. Recuerden que nosotros debemos ser conscientes que aunque estamos trabajando una TESNET y no requerimos de dinero, sí estamos gastando de nuestro tiempo. Entonces, hay que ser selectivos con los proyectos. Yo trabajo los proyectos que más me gusten. Ojalá pudiera tener tiempo para hacer todos los proyectos que están saliendo al mercado, pero no lo tengo. Ustedes simplemente el proyecto que más les gusten lo van trabajando y así, en caso dado, que lleguen a algún tipo de airdrop, pues ahí se lo ganan ustedes. Entonces, espero que les haya gustado este video y nos vemos en uno siguiente. Para terminar con el video, les animo a suscribirse al canal Cripto Macondo, igual que yo ya estoy suscrito, el cual es un canal aliado de El Rincón Cripto donde podrán encontrar información complementaria. En la descripción del video, les dejo el enlace del canal junto con su último video.